Siempre te encuentro llorando Ay, qué lástima me da Ya te he dicho que no llores Si me tienes voluntad Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? No somos escandalosos Sabemos de simular De día y de noche Te brindo mi pensamiento Lo que yo siento Jamás se podrá olvidar Ya está cayendo la tarde No te vayan a regañar Hay que cuidar los amores Para que perduren más Siempre me voy y te dejo Para no seguir de un mar Ay, nos estamos mirando Cada vez que hay algún lugar De día y de noche Te brindo mi pensamiento Lo que yo siento Jamás se podrá olvidar De día y de noche No te vayan a regañar Te brindo mi pensamiento